Soy Francisco González, profesor de dirección de personas y director del Executive MBA en Barnum Management School. Liderazgo se aprende, por supuesto que se puede aprender a ser buen líder. También es verdad que hay una serie de competencias, de características, de manera de ser, que favorecen que ese desarrollo del liderazgo sea para unas personas más fácil que para otras. Y por último, un factor que afecta de manera directa sobre el liderazgo es que uno puede proponerse ser líder, tener todas las cualidades del mundo para ser un buen líder, pero si no se produce una llamada a ese liderazgo, es decir, si no hay un reconocimiento explícito por parte de aquellas personas que necesitan ser lideradas, que te permiten ser líder, no es solo una cuestión de capacidades, sino que tiene que haber una necesidad real detrás. La autoridad, entendida como autoridad formal, autoridad informal, siempre viene de fuera. La persona o bien recibe un nombramiento y en el puesto conlleva esa autoridad formal, ese poder, o es el reconocimiento externo por parte de los colaboradores, de la gente que tiene a su cargo en la organización, y que, por tanto, un líder necesariamente tiene que tener autoridad, del tipo que sea, del tipo formal, del tipo informal, pero necesita autoridad. Ahora, para hacer crecer ese liderazgo, inequívocamente hace falta una autoridad informal, es decir, un verdadero prestigio personal ante los colaboradores, sino que la única herramienta para mover la acción de los colaboradores va a ser el poder puro y duro, que es sabido y demostrable y constatable día a día, que la capacidad de acción que tiene el poder por sí mismo, pues es muy limitado. La incertidumbre, la toma de decisión y la acción directiva me parece que son cosas tremendamente unidas. Claro, en el mercado sabemos que es volátil, que es incierto, que es cambiante, no en vano todos los teóricos del management, desde Porter, han hablado del entorno como algo cambiante por naturaleza, y lo es. Ese cambio constante en el entorno hace que haya mucha incertidumbre. Pero claro, la toma de decisión para un directivo implica incertidumbre, implica riesgo, implica asumir riesgos siempre que se toma una decisión, porque en el fondo estamos discriminando toda una cantidad de alternativas posibles y eligiendo una alternativa de acción. Eso al directivo le deja siempre en la incertidumbre de saber si esa decisión, en efecto, va a producir los efectos deseados, si va a ser la mejor decisión que se podía tomar. Y sobre eso nunca hay garantía, es una decisión prudencial que solo la experiencia y el tiempo demostrarán si fue una buena decisión o no. Por lo tanto, la incertidumbre es parte del oficio directivo, y es verdad que los tiempos modernos parecen más inciertos que otras décadas o incluso que otros siglos, pero me parece que la incertidumbre es parte del camino del ser humano en este mundo, y que es inevitable e incluso conveniente. Si la tarea directiva estuviera atada a una serie de fórmulas que arrojan un resultado indiscutible, no sería tarea directiva, es decir, lo podría hacer un robot, una máquina, un algoritmo, sería predecible. Es parte de la vida del directivo, necesario que así sea. La característica fundamental tiene que ser la de preocupación por aquellas personas a las que está llamado a liderar. Esa es una condición insustituible, es una condición necesaria, aunque no suficiente, para ejercer un buen liderazgo. Es verdad que la fascinación por lo tecnológico nos está poniendo en el ámbito directivo grandes retos por delante, y la tentación constante de pensar que los sistemas formales de gestión pueden gobernar por sí solos a las personas, me parece que también es constante. Y da lo mismo que sea una nueva tecnología ultra novedosa, como el 5G y todo lo que se deriva de la implantación de ese sistema, o tecnologías, me da igual, como el lápiz y el papel. Al fin y al cabo, tecnologías que facilitan la vida de la persona, la tarea, pero que nunca van a sustituir esa relación personal entre el líder y la persona a la que está llamado a liderar. Porque si no hay un verdadero conocimiento de las personas a las que tenemos que liderar, es imposible, imposible que las podamos liderar. Aplicaremos fórmulas, aplicaremos determinadas herramientas, estaremos gestionando circunstancias, pero no estaremos liderando. Liderar implica una relación entre personas. Dirigir, en el fondo, es gestionar relaciones humanas. Claro, la sustentabilidad es una palabra que tiene muchas acepciones, muchos matices, y muchas maneras de entenderla y me parece, a mi modo de ver, que sería un error pensar solo en la sustentabilidad desde el punto de vista de la ecología o desde el punto de vista netamente financiero, de permanencia en el mercado de una determinada empresa, sino que ambas cosas nos remiten a un elemento común que es la razón de ser de una organización. Si verdaderamente la razón de ser de la organización es satisfacer una demanda social, una demanda del mercado, satisfacer una necesidad de personas concretas, accionistas, trabajadores y, por supuesto, el cliente, el mercado, si en el horizonte de la organización está esa satisfacción de un bien, la sostenibilidad de una organización es imprescindible. Si aquello que hago es bueno, es altamente conveniente que sea sostenible en el tiempo y que sea respetuoso con todos los entornos a los que afecta. Una cosa buena no puede ser buena y mala a la vez. Su carácter medial hará que esa organización termine por desaparecer, porque estará en conflicto. Por tanto, la sostenibilidad tiene que ser entendida de una manera integral. Me parece que la figura del directivo y todo lo que el directivo lleva dentro tiene mucho que ver con lo que la organización lleva dentro. La persona del directivo y toda la problemática interna que hay en el desarrollo de la función directiva y la problemática interna que tiene la organización, en el fondo lo que nos hablan es que no hay organización sin personas y no hay directivo que no sea una persona. Por tanto, son dos maneras de ver cómo se concreta la dificultad de hacer realidad la tarea directiva, es decir, satisfacer un bien para los clientes, para los trabajadores y para los accionistas de una organización. En ese sentido me parece que es trascendental, es fundamental. Una empresa que no sepa cuál es el bien que está satisfaciendo, tiene los días contados.